Sigue, me asfixia y me rompe el fantasma que ahora eres tú Ya tan fuerte, siempre débil, termina, rechazada, nada es estable Y yo rompo el vicio, aquí Y yo te digo que yo, que mi toda mi fuerza, mi ilusión Quiero poder conocer a alguien con poder de arrebatar a mi lado Espera ahí Espera Vem Espera Anda tartaruga, anda, va ¿Dónde está la enfermera? ¿Qué? ¿Qué pasó con vosotros? ¿Viste visto eso? ¿Qué prensa?